Nací moreno porque así tenía que ser Por mi color soy muy fácil de entender Cantando hoy, haciendo al mundo feliz Yo soy candela, paro en piedras a morir Nací moreno porque así tenía que ser Y en mi cantar le voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue la rumba Y a mi padre lo apodaban guaguento Me bautizaron con tres copes de conga En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguaco Y el sabor yo no heredé del guaguaco No heredé del guaguaco